Una inspección fue la adelantada por el director de COR Magdalena, Pedro Pablo Jurado, y el alcalde de Barranca Bermeca, Alfonso Elhash, a las obras de dragado del río que se llevan a cabo en esta zona del país y que cuenta con el apoyo de Ecopetrol. Para el mandatario de los barranqueños, esta fue una oportunidad para conocer los avances de esos trabajos, pero igualmente para concretar inversiones como las que anunció sobre el Caño Cardales. Están invirtiendo en nuestro medio ambiente, en estos momentos ya estamos próximos a iniciar limpieza de caños, a nuestra Ciénaga, en el Oponi, en el Llanito, gracias a los recursos de COR Magdalena, pero además una gran nueva noticia también, y es que para este segundo semestre también tendremos recursos de COR Magdalena para el Caño Cardales, que es un histórico de nuestra ciudad y que tiene unas dificultades muy grandes en materia de medio ambiente. Hay un trabajo en conjunto que implica también la reactivación económica del país y de Barranca Bermeja con todo el dragado que se está haciendo. Todo lo que COR Magdalena en este momento está haciendo sobre el río Magdalena influye directamente en la economía del país porque permite la travesía de toda la movilidad y de toda la logística que hay alrededor del río Magdalena. El Hashman Rique, quien es miembro directivo principal de la Junta Directiva de COR Magdalena, destacó otras inversiones que se tienen con esa corporación, como la de la recuperación del sector del muelle y cuyo propósito en su gobierno es la de consolidar lo que se ha denominado como el Distrito Malecón.